Hoy te proponemos que visites Bayer Stoven, una excelente opción para la familia y amigos. Este restaurante hace honor a toda la ambientación y la cultura gastronómica alemana. Bayer Stoven significa casona bávara y es muy buscado por empresas que desean realizar reuniones amenas, como también por grupos familiares con la idea de compartir manjares en un espacio pensado especialmente para ellos. Este lugar cuenta con un pequeño parque para los más pequeños y área de fumadores, un salón principal, otro espacio más íntimo y un rincón denominado Steam Stitch. La especialidad de la casa son lomito al champiñón, las milanesas rellenas y el codillo de cerdo, elaborados con productos traídos de Múnich, aderezos sin iguales y una variedad en salsas caseras únicas, como entrada junto al pan casero bávaro. Es una trayectoria familiar el restaurante de tres generaciones, ya hasta la cuarta, que son familias alemanas que buscan un lugar típico donde sentirse en casa. Cada lugar, cada rincón del restaurante es algo que recuerda a su país. El local está ubicado sobre Sucre, 2689 Casa y Deniz Roa. Solo los días lunes los chicos descansan. De martes a domingo está abierto el restaurante, de once y media a quince para almuerzos y de dieciocho horas a cero horas el horario nocturno. Tenemos promociones de martes a viernes, de todo lo que sea al salir de la oficina, lo que le llaman el famoso after office, de tragos, picadas y chop, que es la bebida fuerte del lugar. Tenemos 12, aparte, 12 variedades de cervezas alemanas. Buscamos siempre variedad para darle al cliente opciones.